¿Es este mundo eterno o desaparecerá en algún momento? ¿Cuándo será el fin de esta creación? ¿Sabes en qué consiste la llamada noche del Brahma y qué es el silencio cósmico? ¿Qué son los Mambataras y los Pralayas? A la pregunta, ¿es esta la creación eterna o va a desaparecer alguna vez El conocimiento prohibido presenta la siguiente respuesta y dice Todo lo que ha sido creado habrá de desaparecer Pues el Demiurgo crea universos y luego de cierto tiempo los destruye Su acción, basada en ensayos y errores, así lo determina Pero, ¿cuánto tiempo puede durar una creación del Demiurgo? ¿Ella está sujeta a su antojo o podemos nosotros intervenir de alguna manera? ¿No es acaso el Gran Diluvio una pequeña muestra de esto? Veamos cuáles son las respuestas a estos interrogantes Somos el Proyecto Avatar Bienvenidos a nuestro canal Refiriéndose al Demiurgo, los Rabinos dicen lo siguiente El Señor, bendito sea, crea mundos y los destruye Y en las enseñanzas del Shankara encontramos la siguiente declaración Como las burbujas en el agua, así los mundos nacen, existen y se disuelven en el Señor Supremo Aún la Biblia dice en el libro de Apocalipsis Estas declaraciones son las que los hinduistas denominan las respiraciones de Brahma Pues Brahma es para los hindúes el Dios creador Siendo este otro de los múltiples nombres del Demiurgo Así pues, con cada Big Bang comienza una nueva creación Y esta es la inspiración de Brahma Su aliento exhalado hacia afuera se traduce en creación que se expande hasta donde él decide ponerle un fin Para luego retraerla hasta su punto inicial reabsorbiéndola Es decir, su inspiración, que es la absorción de su aliento Así, cuando cada creación llega a su fin y es destruida por el mismo en su sistema de ensayos y errores Esta involuciona y el tiempo comienza a correr hacia atrás hasta desaparecer Sin embargo, el ser humano que está despertando experimenta todo lo contrario Pues cada inspiración significa que está yendo a su interior, al espíritu Y cada exhalación se convierte en liberación de lo no deseado También hay que tener en cuenta que hay un largo periodo en el que el Demiurgo no crea nada A este lapso de tiempo se le llama en la India la noche de Brahma Así, a cada periodo de creación le sigue un periodo de silencio cósmico Cuando todo lo creado es llevado hacia atrás Contrayéndose hasta que desaparece por completo Después que todo es destruido o reducido a nada Comenzará una nueva creación con otro Big Bang y así sucesivamente Una pequeña muestra de esto sucedió en el planeta Tierra cuando dice Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres sobre la Tierra y los destruyó con el llamado diluvio universal De esta manera, a cada tentativa de creación del Demiurgo le seguirá otra Pues él trata de perseguir constantemente esa perfección que nunca llegará Pues lo perfecto solo pertenece al reino del espíritu Estos ciclos de creación en la India son llamados Mahambataras Y a los siguientes periodos de destrucción se les llama Pralayas Al respecto, hay una canción bastante conocida en Israel que se llama Adon Olam Que traduce Señor del Mundo En ella, encontramos un párrafo que nos recuerda El descanso del Dios de este mundo cuando destruye su obra y esto es lo que dice Y cuando todo deje de existir, Él solo reinará en su majestad En esto, se están refiriendo al periodo de silencio del Creador de este mundo Cuando ya no queda nada de lo creado Mas nosotros, debemos tener la certeza que Cuando toda la creación se derrumba Lo increado en nosotros y el reino del espíritu Sigue existiendo como siempre ha existido Porque es eterno Él no tiene principio ni fin Pertenece al plano incognoscible de la eternidad De esta manera, solo lo creado, lo cual es ilusión Desaparece en el Pralaya Pues solo lo creado en sentido material puede ser destruido Cuando el Demiurgo decide destruir todo lo que ha creado Es decir, cuando concluye un Mambatara Es allí cuando los espíritus increados Son liberados de la prisión de la materia Pues toda materia, todo cuerpo, toda alma serán destruidos Solo el espíritu increado Es decir, todo lo que no es creado por el Demiurgo No será alcanzado por su destrucción Y retornará al mundo incognoscible de donde proviene Sin embargo, los que propagan el conocimiento prohibido No quieren esperar miles de millones de años Buscan liberarse ahora Estamos enfocados en nuestra libertad Aquí y ahora Y no esperar los miles de millones de años En que el Demiurgo destruya la creación Quienes buscamos el conocimiento o verdad prohibida Queremos terminar con todo este sistema Con las respiraciones del Demiurgo Con sus planes demenciales Con el tormento de los espíritus prisioneros Con las creaciones y destrucciones sucesivas Con las muertes y reencarnaciones Con todo lo creado Con todo lo impuro Y también con el Demiurgo Si el contenido de este video fue útil para ti Suscríbete a este canal Y activa la campana de notificaciones Para que YouTube te avise cuando subamos Un nuevo contenido